El fútbol, la política y la música se mezclaron el domingo en Sao Paulo con un partido que disputaron el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y el cantante Chico Buarque. El equipo Amigos de Chico y Lula se enfrentó al Amigos del MST, Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra. El evento formó parte de una activa agenda de Lula, excarcelado el 8 de noviembre pasado de una prisión de Curitiba al sur de Brasil. El exmandatario de izquierda cumplía una condena de ocho años y diez meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero, pero fue liberado para que pueda ejercer todos sus recursos judiciales de defensa. Merecemos celebrar con alegría esta noche. Solo quería pedir finalmente a mis compañeros del MST, dejen a Lula libre. Lula marcó el primer gol de su equipo de tiro penal, igualando el marcador 1-1 en los primeros diez minutos de juego. Dejó el campo en el minuto 16 y vio el resto del partido desde el lateral. Al final, su equipo ganó 2-1 con gol de Chico Buarque. Gracias. Gracias.